Mozo Agua, por favor A temperatura ambiente Domple, ¿por qué castigar el agua pura en un país tropical cuya temperatura promedio es de 25 grados cuando se consume todo lo demás a temperatura Alaska? A propósito, si estás en la Siberia, ¿pedirías agua a temperatura ambiente? Y si estás en el desierto de Atacama, en Chile, ¿también pedirías agua a temperatura ambiente? Un momento Tráigame el agua bien congelada, por favor